Doctor Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República, su esposa María Clemencia Martín, señor expresidente Andrés Pastrana Arango, señora Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín, excelentísimo Monseñor Héctor Balestrero, nuncio de su santidad, señora Ministra de la Presidencia María Lorena Gutiérrez, señora Ministra Consejera de la Presidencia María del Viral Carlerón, señores Generales y Almirantes Juan Pablo Rodríguez, Comandante General de las Fuerzas Militares, su señora Patricia, Almirante Hernando Wills de la Armada Nacional y su señora Ana Margarita, señor General Rodolfo Palomino y su señora Eva, señor General Comandante del Comando Estratégico de Transición, general Javier Alberto Flores y su señora Sandra, señor General Jaime Alfonso Lasprilla, Comandante del Ejército Nacional y su señora Soraya, señor General del Aire Guillermo León, Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, señor Almirante Henry Blaine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, y su señora Marta Rocío, altos funcionarios del Gobierno Nacional, señores embajadores, jefes de las misiones diplomáticas, señores oficiales generales y agregados militares y de policía de gobiernos extranjeros, excelentísimo monseñor Fabio Suescún, demás servidores públicos, amigos de los medios, señoras y señores. Señor Presidente, quiero reiterarle el gran honor que para mí es ser suministro de defensa y en esa calidad coordinar las Fuerzas Armadas de Colombia en beneficio de la patria y de su gobierno. Sabe el país que soy un hombre de paz, pero que sigo el principio romano de estar preparado para la guerra como lo deben estar quienes quieren la paz. Estaré al servicio de una Colombia pacífica, pero también de una Colombia poderosa, pacífica para el futuro, poderosa para notificar a los enemigos del Estado de Derecho internos o externos que estamos bien preparados para defender nuestra soberanía, para defender la Constitución y las leyes y para defender la seguridad de los ciudadanos. Déjenme confesarle, señor Presidente, que en estos días de transición, de empalme, me he encontrado con la grata sorpresa de unas fuerzas militares modernas, transparentes, poderosas, conocedoras de su deber, respetuosas de los derechos humanos. Unas fuerzas que son capaces de notificarle al mundo que la democracia colombiana es sólida y funciona bien y tiene futuro. Unas fuerzas armadas respetuosas del mandato popular y unas fuerzas armadas también conectadas con la opinión pública, como lo prueban sus puntajes de favorabilidad. Seré soldados y policías de Colombia, un soldado y un policía más. estaré allí para ayudar las misiones y responsabilidades que ustedes tienen, que son las de defender al pueblo colombiano. Estaré allí para acompañarlos en esas misiones. Estaré allí para hacer la política, no para hacer los operativos. Estaré allí para defenderlos, no para acompañarlos a diseñar los planes de guerra. Y en ese sentido, señor Presidente, quiero aprovechar esta primera presentación ante las Fuerzas Armadas para referirme a dos temas de la coyuntura. El primero, la tesis de que la presencia de la Fuerza Pública en las zonas más aisladas y lejanas de nuestras selvas, de nuestras sierras, de nuestros llanos, es nociva para la población. y que atrae la violencia y la inseguridad. Eso está pasando en Argelia, el mango cauca. La Fuerza Pública, mientras yo pueda coordinarla, estará en todo el territorio nacional sin excepción. Que se notifiquen quienes creen que convenciendo ilusamente a la población de rechazar la Fuerza Pública, están haciendo algo que no será rechazado con toda la fuerza y con toda la inmediatez de parte del Estado. Vamos a estar en todo el territorio nacional. En ese sentido, agradezco inmensamente el apoyo que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha hecho de la presencia de la policía en Argelia, Cauca. A esos conciudadanos de Argelia y del Mango, les digo desde aquí, allí estaremos con ustedes para protegerlos, para garantizar su seguridad. El segundo tema final que quiero tratar con su venia, señor Presidente, es la comprensión que tengo, el entendimiento que tengo del golpe que significa para oficiales, soldados y policías que generales de la República sean llamados a declarar ante la justicia. Como ministro, mi deber es servir bien a la justicia. Pero también es mi deber garantizar que esos oficiales tendrán la mejor defensa y que esos oficiales tendrán a su servicio el debido proceso. Son hechos los que vuelven hoy a traerse a la opinión pública de hace años. Colombia lleva ya varios años sin poder ser acusada por nadie de ser violadora en materia grave de derechos humanos. Ese es un activo político de las Fuerzas Armadas de este país. De manera que allí estaré pendiente de que esos llamados y juicios sean los debidos en materia de proceso. Y para el futuro que se vayan notificando las justicias internacionales que la justicia doméstica está funcionando en la medida en que funcione nuestra justicia doméstica habrá espacio para aplicar procedimientos excepcionales de justicia transicional. Creo que la tesis de que por el solo hecho de comandar una unidad se contagian los delitos que los subalternos hayan cometido es una tesis peligrosa para el Estado de Derecho que combatiremos. Finalmente, señor presidente, le pido celeridad a la justicia en esos casos. Seguridad en los procesos y simetría en los resultados. Termino diciéndoles a mis compatriotas algunos miembros de las Fuerzas Armadas colombianas le deberán a la justicia pero Colombia le debe más a sus Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.